Oye, disculpa, escuché que eres abogado. ¿Qué es un boletín de visas? Bueno, el boletín de visas es la forma de que se maneja la fila, ¿verdad? En qué tanto tiempo se demoran los diferentes tipos de casos. Ven, te muestro. Son dados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este es el boletín, sale todos los meses. Aquí ya tenemos las fechas para noviembre. Entonces, cuando uno dice, bueno, toca la fila, ¿a qué fila nos referimos? Porque hay diferentes categorías de personas. Ejemplo, mira, la cuarta categoría es para hermanos de ciudadanos americanos. ¿De dónde es que sale esa cifra de que es 14, 15 años? Es precisamente de aquí. Es la cuarta categoría de familia. Aquí tenemos la cuarta categoría de familia. Si no eres de estos países de aquí, entonces buscas aquí. Y ya vemos la cuarta categoría. Están en marzo de 2007. Y de ahí es que sacamos que son más o menos unos 14, 15 años. Wow, muchas gracias. Es Ed Lim, el abogado de inmigración.